...limitar Oh, 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 si te vas, quiero sabor a sal Cuanto mal, no, 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 lo que siento yo Te desfumas como el aire, como una ilusión Te repasen, te sientes sin palabras Te lleves a tus pies con una mirada Me besas, te acampas y quiero en nada Me tomas, me negas y te vas Me alejas, me quieres y me desagas Este amor de azúcar y maldad Oh, 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 si te vas, te llevas, me invitar Todas tus manos, te desprende tu vida Oh, 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 si te vas, quiero sabor a sal Oh, 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 si te vas, te llevas, me invitar Todas tus manos, te desprende tu vida Oh, 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 si te vas, quiero sabor a sal Todo se derruba, todo solo si te vas ¡Gracias!